no se que estas esperando suscríbete puto para de caca miren quien es el rey de aquí yo tengo 6 kills y 6 personas porque son mancos son mancos todos la tuya es 4 hola que tal amigos como estan sean todos bienvenidos a un nuevo video y como ya vieron en el titulo este video se trata de la niña toxica numero 2 ya saben András se hace pasar como una niña malcriada una niña toxica empieza a insultar a todo el mundo y la reacción de la gente es lo que hace que el video sea especial insultan se enojan y la verdad es que entran en un poco de caos ahí no? y bueno antes de comenzar con el video también quería decirles de la intro de compares que estoy sorteando porque ya llegamos a los mil suscriptores y se los agradezco bastante les voy a poner una temática para que puedan participar y va a ser simple en los comentarios de este video me gustaría que escriban cualquier comentario que se les venga a la cabeza el comentario que tenga muchos mas likes será el comentario ganador y a que me refiero con ganador? a que se ganó la intro osea el comentario que tenga mas likes se va a ganar la intro eso significa que ustedes como suscriptores van a escoger quien va a ganar ustedes van a darle like a la persona que quieran que gane al comentario que quieran que gane asi que los dejo a su eleccion yo tambien voy a estar dando likes de mi cuenta pero ya saben el comentario con mas likes gana gana porque gana asi que ya saben muchachos no olviden suscribirse darle like si les gusta este tipo de contenido no olviden dejarlo en los comentarios tambien asi que no se diga mas y comencemos con el video hola amigos hola amigos van a hablar o no fotos hablen putos valen megatos pelados peladitos culos 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 peladitos mata puto vale pelada guiño que traiga la miseria a mi no me dices que hacer bueno tu no eres mi mamá pero mi mamá me puede decir que hacer tu no puedes parate parate por ser tu madre oh tu chamaco estupido tu eres estupido tu eres estupido sabes jugar sabes jugar puto de imbécil que mierda esta un poco de imbécil estupido yo mate uno y tu nada a donde mataste a uno a puto te lo zambuto puto 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 te lo zambuto a ti a tito canuto pincho cara de mi verde métetelo por el culo agadame tu por el culo métete un mate por el culo no marico eres una niña eres una niña puto ame no eres una puta porque eres una niña mata pues mata mata que pesa pese 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 el que mata mas gana cállate y todos y tu no no me moleste no me moleste soy sakura y usted no cállate el puto cico niño cállate tu el culo primero me oiste niña 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 son unas niiiñas valen son unos niños ratas feos con cara de culo un cara de culos se te ve el culo niña de su puta madre se te ve el culo ahora te voy a tomar foto niña fea no puede no puede niña maricona se le pica el culo te pica el culo te pica el culo a veces de verga no sabe jugar ninguno sabe jugar nadie mata yo quería ganar yo quería ganar la partida pero vale en verga mata niña mata ay se me alegó sola se me alegó sola puta 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 con machu con machu con machu con machu carate tu te voy a chingar tu madre cara de verga puto hijoto maricona maricona eres una puta y eres fea a mi no me jodan cabezas de puta me voy a ir porque no la quiero no guar 4 coi esa musica puto filho jegoede esa musica sigue cae esa musica puto no fff King me jajaja i ¿Eres silencio? ¿Cómo no? Putos. Putos. Ya, ya, deja la zona de mí. No me molesten. Se me molesta. No, pero este es que no lo mate. ¿Vale a matarlo a mí? Manga. Manga o sea que no es que ya lo mataron. A mí no me han matado. A mí no me han matado. Madre, madre. Yo estoy llorando. Pendeja. Aprendan a matar como yo. Aprendan a matar como yo. ¿Qué me dijiste? Un minuto. Y por mí ganaron, putos. La milita. ¿Qué me dice? Mira, ya, deja el peor que. No me importa. Tengo a mi mamá. ¡Niauuu! Le voy a dar un puñetazo. Cojan la bomba pues. cabezas a la médica en cuenta vieron cuando yo aparezco detrás yo me pregunto como eres que estos hijos de puta no se mueren si hace rato lo estoy dando son unos hijos de puta bueno vamos a ver si podemos ganar contigo niñita niñita mancas niñita mancas no me importa no me importa y ese pendejo que esta parado ahi no se nada hay que saber con los chamaquillos huele de vio ¿que me dijiste? ¿que me dijiste? ¿que me dijiste? no me importa perdimos perdimos y bajar el boludo en esa música y bajar el boludo en esa música no me da la gana no me da la gana ay guacol no me llame 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 que cae en esa música puto puto no me llame que cae en esa música aquí va uno no me llame no 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 y y para y 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